Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Está desde Perú, nos está escribiendo mucha gente desde Perú, mucha gente desde Perú. Queremos volver a Venezuela. ¿Qué pasó con el plan Vuelta a la Patria? Bueno, que el señor Juan Guaidó, en la última gira internacional que hizo, supuestamente como presidente, trajo como resultado mayor bloqueo y sanciones contra Conviasa, que era la línea aérea que traía a los venezolanos desde varias partes del mundo, entre otras explicaciones. Otra explicación, están cerradas las fronteras. La última que lo cerró fue Cuba, ¿no? Ayer en la noche. Queda Nicaragua, queda el vuelo a Nicaragua. Queda la opción de México. Pero Perú cerró sus fronteras y el gobierno de Perú no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro. Y yo no creo que en estos momentos Guaidó vaya a hacer un vuelo humanitario para ir a recoger a la gente en Perú. Sí, sí, dice. Claro, no hay vuelos. Pero se puede hacer un vuelo humanitario. Se puede hacer un vuelo humanitario. Si el gobierno de Perú, que no reconoce a Nicolás Maduro, abre sus fronteras, claro que sí. Pero si el gobierno de Perú piensa que Guaidó va a coordinar los vuelos de Conviasa, que él mismo bloqueó, no veo cómo de verdad se les puede ayudar. Estoy hablando con la mayor seriedad posible. Supuestamente el gobierno de Perú reconoce a un supuesto embajador de Guaidó en Perú. ¿Este señor embajador va a coordinar un vuelo humanitario? Pregunto. ¿Guaidó va a coordinar con Conviasa, que bloqueó un vuelo humanitario? ¿Se dan cuenta como el bloqueo no era un juego? No era un juego. Desgraciadamente esa es la única respuesta que hay. Cerrada la frontera, bloqueada Conviasa, y para abrir la frontera se necesita una coordinación entre un gobierno de Perú que reconoce solamente a este señor Juan Guaidó, que dice que aquí hay 200 infectados porque se lo susurró al oído un chismoso en cualquier ministerio. Desgraciadamente. Es la única respuesta que tengo para dar. Pirela y en República Dominicana, ¿saben si nos pueden ayudar? Somos muchos los venezolanos que queremos regresar. A mí me entristece mucho este juego macabro. Que se creó desde Venezuela y que creó la oposición venezolana. Prácticamente empujando, empujando a miles de venezolanos. Acabamos de superar los mil conectados en YouTube. Muchísimas gracias. Vieron que no era un juego lo del bloqueo y las sanciones contra Venezuela que propició Juan Guaidó, Julio Borges, María Corina Machado, Ledesma, Miguel Pizarro, etc. Y vieron que no era un juego también aquellos que aplaudían a los venezolanos que se van. Un aplauso desde Colombia, desde Perú. Váyanse, sí, porque ellos pensaban que con esta olidad de venezolanos caería. Ahí están muchos de nuestros compatriotas que nos duelen el alma. Sufriendo en Perú, sufriendo en Chile, sufriendo en España, sufriendo en Colombia. ¿Y quién responde por ellos? ¿Quién responde por estos venezolanos? Juan Guaidó, sus supuestos embajadores. ¿Quién responde por estos venezolanos? Y de hecho, está una eurodiputada de nacionalidad húngara que en el Parlamento Europeo utiliza su curul para atacar al gobierno húngaro. Está en todo su derecho, es partido opositor al gobierno húngaro, es eurodiputada y critica al gobierno. Pero ahora, en esta coyuntura, esta eurodiputada opositora al gobierno húngaro respondió positivo al llamado del Estado y el gobierno húngaro para que hubiesen médicos ayudando. Y ella es ginecóloga. Y ella dijo, yo puedo ser opositora al gobierno, pero yo ahora me alisto en las filas del Estado húngaro y del gobierno húngaro que necesita médicos para frente a una pandemia mundial. Señores, sensatez, altura, profundidad. Señor Juan Guaidó, por favor, no lo digo yo porque usted haga el ridículo, lo digo por moral, por humanidad. Deje de estar engañando a la gente. Allá hay venezolanos que esperan que usted lo va a ir a rescatar, que el embajador supuesto suyo en Perú va a ir a dar la cara. Pero si es que en Perú, si es que en Chile, si es que en Colombia, si es que en los Estados Unidos, ¿cómo es la situación? De emergencia, de emergencia, de emergencia. Dice Jean Marquina, como toda la gente sensata del mundo, mi estimado, claro que sí, claro que sí. Y el presidente Nicolás Maduro vio en la iguana nuestra denuncia para ir a rescatar a venezolanos en Miami. No creo que sean venezolanos del gobierno, los que están en Miami en estos momentos, supuestamente los linchas. Y el presidente Maduro dijo, bueno, manden un vuelo con venezolanos en los Estados Unidos. Y Trump dijo, no, no. Es una inmoralidad, es una inmoralidad. Laiguana.tv La verdad, hecha tendencia.